No, es cuestión de enfocarnos más, de concentrarnos un poquito más. Opciones las hemos tenido, las hemos creado. Circunstancias son las que estamos, o errores circunstanciales estamos cometiendo. Creo que eso es donde tenemos que estar apuntalando. Yo considero que el accionar del equipo es el, ¿cómo se llama? El mediador de todo esto, o sea, para mí. Veo cómo jugamos, cómo estamos, cómo vamos. Y creo que, sin duda alguna, todo esto, dentro de lo que son las derrotas que no nos gusta, nos van a estar sirviendo mucho porque nos estamos dando cuenta cómo está haciendo marcaje de los equipos, el arbitraje y todo ese tipo de cosas que hay que saberlos manejar bien. Bueno, creo que esto nos deja la enseñanza y lo hemos venido platicando con ellos, que esta es la primera expulsión que tiene el equipo en todo lo que es el torneo y lo hemos mencionado siempre con el plantel. Creo que con esto reafirma un poquito lo que estamos hablando y lo que queremos y lo que significa un jugador en la cancha. Entonces creo que nos reafirma mucho a pesar de la derrota, nos deja una experiencia muy grande y trataremos de sacarle ese beneficio. Gracias. 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 Gracias.